La chica del cuento, Samael. La figura de Samael tiene diversas interpretaciones en distintas tradiciones. 1. Judaísmo y Cábala. En la Cábala judía, Samael es a menudo asociado con el ángel de la muerte y considerado como el principal adversario del arcángel Miguel. También se le vincula con la serpiente que tentó a Adán y Eva en el Edén. 2. Gnosticismo. En algunas ramas del gnosticismo, Samael es visto como un dios menor o arconte, a veces identificado con el demiurgo. También se le asocia con el aspecto negativo de la divinidad y la creación material. 3. Misticismo. En algunas tradiciones místicas, Samael es considerado como un ser que representa la severidad divina o el aspecto justiciero de la deidad. 4. Esoterismo. Dentro de ciertas corrientes esotéricas, Samael puede ser interpretado como un arquetipo psicológico, representando aspectos oscuros o conflictivos de la psique humana. Es importante tener en cuenta que las interpretaciones de Samael varían significativamente y dependen del contexto cultural y religioso. 5. Su papel abarca desde el ángel caído y el adversario hasta una deidad menor asociada con aspectos oscuros de la existencia. Samael se registra con aspectos, Samael es un lugar ainda.. 9. 마�îtipos de la vivienda. 6. CampAziz.